¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a reaccionar a otra de vuestras recomendaciones Se llama Fran J, o Fran J, como queráis decirlo Y resulta que es el dios de Nuke Y tiene un aim increíble Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo juega ¡Let's go! He estado echándole un vistazo a su canal antes de reaccionar Porque digo, a ver qué me habéis recomendado Pero tiene un vídeo de 4 millones de visitas Bueno, es una auténtica locura este hombre No tengo ni idea de quién es Y nunca le... Bueno, empezamos bien Empezamos bien Vamos a ver lo que hace O sea, no más que raciones así, compañero Acabas de meter dos nooscopes, loco Tiene un zafiro O sea, que también le da el tema de los skins Está pidiendo que le mate Está pidiendo que le mate En vez de que le mate Y lo celebra Hostias No será el scrim de Nuke, ¿no? ¿Qué está pasando? Me gustaría saber el rango también La verdad en el que está jugando Ok Este tío yo creo que es buena y me anda y tal Y se lo pasa bien, ¿no? Le gusta trolear un... Bueno Le gusta, le gusta O sea, le gusta bastante trolear ¿Pero qué le pasa a este tío con los nooscopes también, hola? Y según me habéis dicho muchos de vosotros Solo juega o tiende a jugar solo ¿Qué? ¿Qué le pasa en la cabeza para subir este tipo de cosas, tío? ¿What? ¿Carencias del terrorista? Sácalo a Diggel Yo creo que le mola pegar one taps, eh Le mola Las cosas como son Vamos a ver ahora Está jugando hace nada Esto es de la operación Ok Creía que se iba a hacer el colateral, tío ¿Cómo ha hecho eso, perdona? ¿Cómo ha hecho ese movimiento, hola? Ah, la típica, la típica Que hay que mirar, ¿ves? Pero... Hay sorpresa Esta es muy típica No, no, no ¿Por qué llevas a WP ahí? Ya, ya conseguir el wall, vale Se me escojo uno Es que, claro, de ese tío no sabes qué esperarte A ver, el nivel tiene que ser bajo O sea, hay cosas que... O sea Que no la hayan matado antes ahí Me gustaría ver si pone lo del rango Con la Pepe Mientras hay squeaky Esto es... O sea Creo que le mola smurfear Porque esto... A ver, que la social las mete, eh No lo niego O sea, es... Es... Es de locos algunas cosas que hace Hay carencias Por hablar La típica ¿Qué está pasando? Hay uno que se ha suicidado Hay uno que se ha suicidado, ¿no? Lo sabía, tío Tiene clips de la hostia, eh O sea, no sé cada cuánto sube el vídeo Bueno, osco Se viene la vacilada Se viene la vacilada Y vosotros lo sabéis Pero, tío Pero, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor ¿De qué es esto? Pero, ¿qué es esto, tío? Hostia ¿Qué acaba de pasar? Por favor Y lo mata Y lo mata Tiene también... O sea, tiene un movimiento Muy, muy loco, eh, también El Bunny es tremendo Bueno, osco Vale Es que mete cada nusco Pero no te hace la hostia, eh No, tío Bueno, este es el line-up Este es el line-up del plante Se lo sabe, se lo sabe el cabrón Hostia, hostia Me está sorprendiendo Muchísimo este tío, eh Pero muchísimo Vamos a ver Un poquito también De su vídeo más visto A ver por qué es Cuatro millones de visitas ¿Vosotros sabéis la locura? ¿Qué es eso? Es muy heavy, eh Encontrar este que se apena No sé si he visto un vídeo Con más visitas de este Bueno Está bien Empezamos bien ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Oh, god damn Ay 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 Gírate, por favor Gírate Un CTB, una bomba Y no se pregunta Qué pasará si se da la vuelta Joder, tío Este es el dios de heaven También Le sale eso y flipo El AVP Aguantando ahí Hostia, squad O sea Este tío le sale todo, ¿no? O sea Le sale todo, tío Para hacer vídeos No quiero ni imaginarme Cuántos nukes habrá jugado Es que solo estamos viendo Nuke O sea No sé cuánto tardará Ya me estaba preocupando, tío ¿Qué coño? Pega mucho Con la de del moviéndose ahí Te mola rushear, eh Te has equivocado El auto aim Te ha ido mal Ay ¿Qué mapa es este? Perdona ¿Qué mapa es este? No lo he jugado en mi vida Yo, será de los nuevos Porque yo no le he tocado En mi vida este mapa Oh, va a hacer bunny Vamos a verlo Es que está bien, eh O sea El bunny El bunny es muy bueno, tío Ahí se la ha jodido Por el marco Ay Qué carencias Ay Qué arreglo Le ha arreglado Le ha arreglado Las cosas como son Oh, qué pena Se hubiera quedado de puta madre Este 4K Bueno Esto es inferno Vale Hemos visto inferno Chavales 5 segundos Bueno, ni 5 segundos 2 segundos de inferno Le van a echar Bueno, yo creo que lo van a dejar por aquí Nos ha quedado muy claro ¿Qué está haciendo? No Que me quedo No Ah, vale Pensaba que iba a ser otra cosa Bueno, vamos a seguir Aún sigue el vídeo Acaba de matar a un tío atravesando Míralo Plata 3 O sea Es que Es que O sea Las cosas claras Este tío es tremendo de cojones Pero hay algunas cosas que evidentemente Estamos viendo miraje Pero este es un hijo de puta O sea Ese plan pone El este Y lo saca En fin Lo voy a dejar por aquí Yo creo que Es un youtuber super entretenido Para ver locuras Y además Tiene un grandísimo Un grandísimo movimiento también Y me alegro un montonazo Que me lo hayáis recomendado Así que si queréis que reaccione Alguien más Por favor Decídmelo en los comentarios Reventar el botón de like Si os ha gustado Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao